Está solucionada, el señor prefecto les envió la maquinaria y los dos personeros de la prefectura salieron, ya el uno salió el día de ayer y el otro el día de hoy, y se quedó trabajando una máquina. Posteriormente se reunirán con el señor prefecto y a nosotros lo que nos corresponde es dar la seguridad para que no exista un enfrentamiento entre la una parte y la otra parte, y conscientes de que existían dos personas retenidas o apresadas, y por eso fue nuestra intervención como Policía Nacional, para precautelar. Desde el día viernes, 10 de la mañana, 11 de la mañana, lo que comentaron. Entonces, pues esperemos que esto nos siga dando y pienso que la prefectura realizará el trámite legal que les corresponde. ¿Qué exigen las comunidades de Colombia? Lo que exigían es la parte de una vía que les llegue hasta Charup, de Chapinza, será unos dos kilómetros, cruzando un río, querían que llegue la vía. Entonces, eso ya le corresponde manejarlo entre el señor prefecto y las comunidades, a nosotros como institución, parte del sistema de Estado, de la seguridad, nos corresponde, es precautelar el bienestar de las personas. ¿Por ahora no hubo detenidos? No, no, no. No, pues se entró en el diálogo, fueron muy cordiales las personas de las comunidades, se entregaron a las dos personas, el de ayer y el de hoy. Ellos estaban completamente bien, se les hizo una revisión con los médicos, no hubo ninguna situación violenta contra ellos y pues de los causas legales o normales le corresponde a cada una de las personas como a la institución que es la prefectura.